En horas de la mañana la administración distrital y los padres de familia que llevan a cabo protestas en las instalaciones de la institución educativa Mari Villamizar se reunieron y lograron ultimar detalles para dar inicio a la construcción del muro que necesita el plantel educativo. Hemos hecho unos acuerdos con los padres de familia, donde vamos a iniciar el proceso contractual de la obra por lo menos en un mes. Ya tenemos el proyecto revisado, analizado, el día de mañana nos lo estarán entregando a la Secretaría de Planeación para la expedición del certificado de banco y proyecto. Los recursos los tenemos garantizados para este propósito. El subsecretario de Gestión de Riesgo y Desastres, Adit Romero, también hizo presencia en el lugar para analizar la situación de riesgo en la infraestructura. Precisamente para verificar la situación de riesgo que pueden presentar los niños en el momento en que ingresen nuevamente a sus clases. Podemos observar que la zona está totalmente demarcada, lo que quiere decir que los niños no van a tener acceso aquí a esta zona, en donde aún todavía no se ha construido el muro de contención. También es importante informarle a la comunidad que en estos momentos ya se encuentran los estudios de detalles para poder elaborar dicha obra. Es importante decirle a toda la comunidad que en estos momentos la vida de los niños no está en peligro, ni tampoco la estructura como tal del colegio corre algún peligro en estos momentos. El rector de la institución recalcó que esta reunión en la que se concretó una fecha para dar inicio a la obra es de vital importancia para los padres de familia. Era necesario dar una fecha concreta para que ya se diera la tranquilidad a los padres de familia, que esto o que la institución no está abandonada, no se le está poniendo atención. Yo creo que ese es un logro bastante importante por parte de la Secretaría de Educación, concretar con los padres de familia cuando inicia el proyecto. Se espera que en aproximadamente un mes inicie la construcción de este muro, que según manifiestan los padres de familia, la falta de este representa un peligro para los menores.